... Hidnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos cristianos. hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren himnos cristianos en luz a las naciones una voz de salvación a tu corazón deseamos que Dios os bendiga a través de este programa Himno con gran gozo y placer autor desconocido traductor Enrique Turral La historia detrás del himno Enrique, Henry Turral es un nombre que encontrará en más de un himno en español ya que este escritor traductor nos ha dejado un enorme legado de himnos que siguen cantándose hasta el día de hoy Henry era hijo de Henry Turral y Elizabeth Anshel nació el 10 de febrero de 1867 en Surrey, Inglaterra poco se conoce de su niñez Él mismo habla de su conversión en el año 1882 El Señor abrió mis ojos para ver a Cristo y decir es mío, mi salvador, mi guía mi amigo, mi luz mi pan, mi camino mi esperanza, mi fiador mi gran pontífice y mediador en fin, mi todo Posteriormente trabajó como misionero asociado a las asambleas de hermanos de España a partir de 1889 siendo todavía un joven de 22 años su hermano, Tortón Turral conocido en español como Eduardo también fue misionero de los hermanos Enrique llegó primeramente a Madrid sin embargo la mayor parte de su ministerio fue en Marín, Pontevedra donde vivió casi 50 años de su vida también trabajó en otros lugares de España como Vigo y en la provincia de Lugo Durante estos años la posición por parte de la iglesia católica era bastante fuerte por lo que la obra avanzaba lentamente entre las necesidades de la obra estaba poder tener más himnos en español en una carta a Enrique lo expresaría de la siguiente manera Encontré tantos jóvenes que empecé a escribir himnos que expresasen las diferentes emociones y experiencias de los creyentes e incrédulos el arrepentimiento la fe la seguridad el testimonio el conflicto las ocasiones especiales las reuniones anuales los casamientos los entierros etc. Era sorprendente como estos himnos pasaban de uno a otro de hojas sueltas a pequeños cancioneros y luego a los himnarios más grandes no he tomado nota acerca de los incidentes que los inspiraba pocos autores han contribuido más a los himnos en español que Enrique Turral podemos encontrar una gran variedad de himnos mayormente sobre el Evangelio y la vida cristiana traducidos y también originales por él En 1902 publicó el himnario Cantos Evangélicos que contenía 74 cánticos de los cuales 59 eran suyos En 1933 el número aumentó a 237 de los cuales más de 180 eran propios Enrique y su esposa dedicaron más de 60 años al servicio del Señor en España Pasó a la presencia del Señor el 12 de mayo de 1953 en Marín, España Entre los cánticos que compuso y tradujo se encuentran tales como A combatir resuena la guerrera voz A la batalla y a la victoria Avívanos, Señor Con valor inmenso despleguemos hoy Cristo está conmigo Cuando llegues a morir Cuando oí a contar De los himnos de Enrique Turral que hemos incluido aquí tenemos Con gran gozo y placer al que damos paso a su lectura Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver Nuestras manos otra vez estrechamos Se contenta el corazón ensanchándose de amor Todos a una voz a Dios Gracias damos Bienvenidos los hermanos Hoy aquí nos gozamos en decir Bienvenidos al volvernos a reunir Bienvenidos Hasta aquí Dios te ayudó Ni un momento te dejó Y a nosotros te volvió Bienvenido El Señor te acompañó Su presencia te amparó Del peligro te guardó Bienvenido Bienvenidos los hermanos Hoy aquí Nos gozamos en decir Bienvenidos al volvernos a reunir Bienvenidos Dios nos guarde en este amor Para que de corazón consagrados al Señor le alabemos En la eterna reunión Do no habrá separación Ni tristeza Ni aflicción Bienvenido Un gran oso y placer Nos volvemos hoy a ver Nuestras manos otra vez estrechamos Se contenta el corazón Ensanchándose de amor Todos a una voz a Dios Dios nos damos Bienvenido Bienvenido Los hermanos hoy aquí Nos gozamos en decir Bienvenido Bienvenido Al volvernos a reunir Bienvenido Hasta aquí Dios te ayudó Ni un momento te dejó Y a nosotros te volvió Bienvenido El Señor te acompañó Su presencia te amparó El peligro te guardó Bienvenido 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 Dos hermanos hoy aquí Nos gozamos en decir Bienvenido Bienvenido Al volvernos a reunir Bienvenido 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 Dios nos guarda en este amor Y para que de corazón Consagrado San Señor Le alabemos El eterno reúndo Cuando no habrá separación Mi tristeza Mi aflicción Bienvenido 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 Los hermanos hoy aquí Los gozamos en decir Bienvenido 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 Al volvernos a reunir Bienvenido Gracias por ver el video